Sigue en los inconvenientes entre las urbanizaciones Tierra, Linda, Campestre y Toledo, porque cada vez que llueve hay peligrosas inundaciones en vía pública que impide la movilización de los residentes. Alias Don Mario aceptó ante la justicia de los Estados Unidos que ayudó a financiar una organización terrorista y a introducir al menos 74 toneladas de cocaína a ese país, por lo que enfrenta una pena mínima de 20 años. Los detalles en minutos. Y atención, de nuevo un hipopótamo atacó a un campesino en el Magdalena Medio, ahora en el corregimiento doradal donde el animal sorprendió a un campesino y lo mandó al hospital. Ante el Consejo de Medellín, la empresa Metro advirtió que en dos años de pandemia ha acumulado más de 574 mil millones de pesos en déficit de ingresos, con el agravante de que el número de viajeros no aumenta. Y la estrella cada vez está más cerca de la inmunidad de rebaño, pues más del 70% de la población cuenta con la vacuna para combatir el virus. A la fecha, este municipio del sur del Valle de Aburrá ha aplicado más de 100 mil dosis.